Buen día a todos, somos estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 7 Ezequiel A. Chávez e inscritos en el concurso Interpreparatoriano 2023 en la modalidad de video. Mi compañero Bernal Méndez Gerson y su servidora Padilla Abalo Chao en Estefanía hablaremos acerca de los radiotelescopios. Para comenzar nos remontaremos al año de 1930. Un ingeniero de radio llamado Carl Fudehensky fue asignado por su empresa de laboratorios telefónicos VEL a la tarea de estudiar qué interferencias podrían afectar a las comunicaciones telefónicas transatlánticas. Para ello Hensky construyó una antena giratoria que empleó durante dos años para detectar las interferencias de las tormentas y explorar el cielo. Su antena popularmente era conocida como el Tío Vivo de Hensky. Analizando durante meses su receptor giratorio de onda corta, descubrió que había tres tipos de perturbaciones estáticas. Las señales de Vélez precedían de una tormenta eléctrica distante. Las fuertes de tormentas cercanas y un tercer tipo era de un zumbido continuo de origen desconocido. Por lo que descubrió algo muy extraño, una señal que parecía proceder del cielo. Sin pretenderlo, el ingeniero había construido el primer radiotelescopio, con el que escuchaba señales de radio del centro de la Vía Láctea. A pesar de no ser astrónomo, Carl Fudehensky es considerado el padre de la radioastronomía. Y como reconocimiento de su descubrimiento, la unidad de densidad de flujo de fuentes de radio lleva su nombre. GY en símbolo. El hallazgo se recibió como una simple curiosidad, pero en 1937 el ingeniero eléctrico y radioaficionado, Croft Reaver, conocedor de los trabajos de Jansky, construyó en su jardín el primer radiotelescopio parabólico, con un plato de 9 metros de diámetro. Prontamente surgió una nueva rama de la astronomía, la radioastronomía, lo cual estudia los objetos celestes y los fenómenos astrofísicos midiendo su emisión de radiación electromagnética, lo que significa que a partir de ondas electromagnéticas, es decir, perpendiculares respecto a su carga eléctrica y magnética, con una longitud de onda que va desde los 20 metros hasta los 0.33 milímetros, denominada por supuesto esta sección como ondas de radio, identifica las provenientes de todo tipo de astro. La radioastronomía, para poder recibir buenas señales, se deben utilizar grandes antenas, debido a que mientras mayor sea el diámetro de la antena, mayor será la cantidad de ondas que registre. Asimismo, se pueden usar grupos de antenas más pequeñas trabajando en paralelo. La mayoría de los radiotelescopios utilizan una antena parabólica para amplificar las ondas, y así obtener una buena lectura de estas, debido a que las ondas requeridas son muy débiles tras haber viajado miles de millones de kilómetros por el cosmos hasta la Tierra. Esto permite a los astrónomos observar el espectro de radio de una región del cielo. Como se mencionó anteriormente, los radiotelescopios son instrumentos que detectan de ondas de radio provenientes de los objetos celestes, haciendo posible su localización así como su futuro estudio. Pero, ¿cómo es posible esto? Para saberlo debemos conocer acerca del funcionamiento de un radiotelescopio. Para ello, destacaremos dos zonas del instrumento, la antena y la montura. Antena La importancia de este componente es que amplifica las ondas electromagnéticas naturales, es decir, las provenientes del espacio exterior, las cuales son demasiado débiles ya que algunas han viajado miles de millones de kilómetros hasta llegar a la Tierra, y emite las ondas electromagnéticas artificiales que se producen a diario por la civilización humana, para que posteriormente sean procesadas, descifradas y leídas. Montura Los radiotelescopios más comunes utilizan una montura con coordenada alta asimutal, que es una base con dos ejes perpendiculares de movimiento vertical y horizontal con respecto al observador. Para el uso de esta montura se utilizan dos ángulos que permiten colocar el radiotelescopio en posición. El primero es el ángulo que forma la proyección sobre el plano del horizonte del eje óptico del radiotelescopio con respecto al norte geográfico, denominado asimut. Y el segundo es el ángulo que forma el eje óptico del radiotelescopio con el plano del horizonte, que será la altura. Gracias al uso de estos instrumentos en el campo de la astronomía se han hecho descubrimientos formidables. Así como se han desmentido teorías de los físicos teóricos, se descubrieron las estrellas de neutrones y por ello el estudio de las estrellas, el cual se creía casi completo. También la formulación de las ideas de los cuasares, el incremento en el número de las nebulosas descubiertas, así como un número sin fin de nuevas interrogantes sobre nuestro lugar en el cosmos. Y un amplio lugar por las innovaciones y desarrollo de este campo. Y finalmente, por sobre todo siendo la red de astronomía uno de los muchos intentos de la raza humana para contactar vida inteligente, más allá de nuestro sistema solar.